La violencia, la intimidación y la muerte han sido parte de la historia del sistema político priista. El homicidio de Álvaro Obregón en 1928 marcó un sangriento inicio del régimen postrevolucionario que durante décadas no toleró disidencia ni oposición. Los asesinatos políticos en tiempos del PRI han estado rodeados de impunidad, rumores y oscuridad. Así sucede con los crímenes de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Macieu, que a 20 años guardan más incertidumbres que certezas. A estos homicidios se suman aquellas muertes de políticos en donde no hay explicaciones, solo sospecha y especulación, como en los accidentes de Carlos Amadrazo hace 45 años, Carlos Loret de Mola Medis en 1986 o Manuel J. Cloutier hace 25 años. Los crímenes políticos cimbran los espacios de poder, envían mensajes y no distinguen posición. Van del candidato a la presidencia al regidor municipal. En México, matar también es una forma de hacer política. Estos son los asesinatos de una historia con más preguntas que respuestas. Los crímenes de la política y el poder. Está con nosotros Agustín Sánchez González, historiador de la UNAM, quien ha documentado decenas de asesinatos políticos en México durante el siglo XX. Es autor de más de 30 libros, muchos de ellos relacionados con la historia y biografías del poder. Y Manuel Cloutier Carrillo, empresario y exdiputado federal por el PAN, partido al que renunció en 2012. Es hijo de Manuel J. Cloutier Maquillo, candidato del PAN a la presidencia de la República en 1988, y que falleciera el 1 de octubre de 1989 en un accidente automovilístico. Les agradecemos su presencia en la mesa de Teje Maneje. Parece que el recuento de los asesinatos posteriores a Álvaro Obregón no ha sido de todo cuantificado. ¿Qué les parece si iniciamos con una primera radiografía, una síntesis de esos asesinatos, Agustín, que tú consideras más significativos? México ha sido un país que ha estado permeado por el autoritarismo. Y en el autoritarismo no cabe el diálogo. Y cuando no acaba el diálogo, pues cabe el asesinato. Yo creo que hay una... Mira, queda muy claro, cuando hablamos de Obregón, el gran crimen que genera un sistema político nuevo o renovado, en donde se articulan un sistema, un partido político, un sistema monopartidista, que tiene gran control. Y mientras está el control, no hay crimen. Entonces, esta época de 1928 a 1968, digamos que es un sistema político perfecto. Cuando Vargas Llosa hablaba de la dictadura perfecta, estaba hablando de una gran verdad, de un gran control. Había medios de comunicación, había elecciones, había... todo si quieres con comillas. Violencia puesta, ¿no? Había violencia soterrada, soterrada, y solamente los que se oponían eran aislados o asesinados. Por eso no podemos hacer un recuento, porque no sabemos. Es decir, en la Ciudad de México es muy visible, pero yo no sé cuántas decenas de presidentes municipales, de políticos locales. Sí, en los periodistas, de repente hacer periodismo en México o en la Ciudad era muy fácil, pero hacer periodismo hoy incluso es más complicado hacerlo en el pequeño poblado donde hay un periodiquito, ¿no? Es decir, sería muy difícil hacer un recuento de cuántos crímenes sabemos los fuertes. Pero lo que es cierto es que sabemos menos de los que son en realidad. Muchos menos. Es un país amnésico, una sociedad que no tiene memoria. Si quieres conocer a alguien realmente, en lo profundo, dale poder. Le van a brotar todos los complejos. Y además no necesitas darle mucho. Con poquito poder que le des, le brotan. Ejemplos, el cadenero del antro, cualquier gente. O sea, tú dale poder a alguien y le va a brotar rápidamente sus complejos. Súmalo ya en un contexto político de mucho poder, pues esto se empieza a complicar. Y yo creo que tiene mucho que ver con lo que menciona el doctor en el tema, pues, de estos males que han estado siempre, que entre otros son precisamente la intolerancia acompañada del autoritarismo. ¿Por qué? Porque es un complejo, es un modelo de control. El acomplejado quiere controlar. El acomplejado no puede tratar de iguales. Por eso, si te recuerdas tú aquella frase de mi padre cuando hablaba que a la gente había que verla de frente, ni para arriba ni para abajo, en el sistema político mexicano esto no opera. ¿Estás concluyendo que la que nuestra clase política es acomplejada, que con poder... ¿La duda ofende? Cuando hablamos de un estilo de hacer política, el México es un estilo de control. No un estilo de diálogo, no un estilo de pluralidad, no un estilo de respeto, sino un estilo de que te tengo que someter. Pero si coincides entonces que es un fracaso matar, asesinar, es un fracaso la política. Por supuesto, no, pero no es un fracaso, es la mejor señal de la peor descomposición de un régimen. Es decir, cuando precisamente matan a Colosio, quedó en evidencia que ya el viejo régimen estaba en plena decadencia. Y de ahí se desmoronó, de hecho. Pero el asesinato político viene desde antes. A mí me gusta, por ejemplo, recordar el caso de don Carlos Loret de Muela. Don Carlos escribió aquel libro en la época de Miguel de la Madrid que tituló Que la nación me lo demande. Y que en lugar de escucharlo, porque valía la pena haberlo escuchado, porque le estaba diciendo al régimen, le decía, el pueblo mexicano no quiere cambiar de sistema, quiere que cambie el sistema. Y en lugar de escucharlo, lo mataron. En un supuesto, pues, accidente automovilístico, ¿verdad? Que después lo vimos también, el caso del accidente automovilístico supuesto de mi padre. Ya en el siguiente sexenio, que fue el de Carlos Aníbal. Sí, sí. Pero todas estas muertes tienen un alto sentido de oportunidad, donde nos pone entonces, parafraseando a un sacerdote, amigo de la familia, cuando nos decía, mira, Manuel, a tu padre lo mataron, o la divina providencia es priista. Porque tienen un alto sentido de oportunidad todos estos eventos. Igual el mismo Carlos Alberto Madrazo, el padre de don Roberto. Para concluir, o sea, este primer momento, ¿es un estilo? ¿Es el fracaso de la política? ¿Es el egreso de un poder, una gracia política que resuelve así los problemas? ¿Cómo resolverías? Yo creo que es un estilo personal de hacer política. Yo creo que justamente el chiste político es quien resuelve muchas de estas cosas. Ahorita recuerdo rápidamente el chiste de decir, ¿a quién mató a Obregón? Pues cállese la boca. O sea, chistes que te van abriendo la idea de la, ante una rigidez, ante una solemnidad, ante un tapar la historia. La opacidad, ¿no? La parte de la transparencia. Mira, cuando hacen el atentado a Ortiz Rubio es maravilloso el chiste. Cállese la boca, pórtese bien y el martes santo lo sabrá. O sea, si tú sabes de historia, estás hablando, cállese, cállese la boca, pórtese, pórtese Gil, el martes, Marte R. Gómez y santo, Gonzalo N. Santos. O sea, te da, el humor es una maravilla que te permite visualizar las verdades ocultas. Digamos que desafortunada, maravilla, ¿no? Porque lo ideal sería que todo eso estuviera clarificado. Desde los reales y evidentes, como puede ser, o sea, el balazo a Colosio es evidente, hay camas y todo lo demás, a un accidente automovilístico donde, bueno, hay otras circunstancias que pueden no ser tan claras, pero que no se clarifican. Y eso, ¿cómo genera en la sociedad todo eso? De la tesis que planteo yo, donde en México la verdad oficial casi nunca coincide con la realidad. Ahí está la historia. La verdad oficial de Colosio es un asesino solitario. La verdad oficial de la muerte de mi padre es un accidente automovilístico. Pero síguele. Tú ves las verdades oficiales, desgraciadamente no coinciden necesariamente. Ya hablamos de la institucionalización de un ejercicio de poder cultural o no, autoritario, que elimina al enemigo. ¿Qué te parece si, con la experiencia que has tenido tú, Manuel, ejercer ya la función pública, como diputado que fuiste, me gustaría preguntártelo del otro lado de la arena. ¿Qué papel, cómo están los políticos hoy frente a estas realidades? Es decir, los vuelven más vulnerables, los vuelven más temerarios. ¿Cómo ves el político frente a esto que sabe que a lo mejor un día lo eliminan? Mira, lo que pasa es que mi experiencia me dice que cuando tú encuentras un personaje con poder, llámese un gobernador, un personaje con poder, que él mismo está creando toda un aura de poder y de temor alrededor de él, para mí, lo que significa es que el que se está muriendo de miedo es él. Es decir, siempre que alguien quiere construir un halo de temor alrededor de él, es síntoma de que él es un hombre temeroso, es síntoma de que él es un hombre acomplejado, es síntoma de que él es un hombre que le falta seguridad personal. Ese es mi análisis y lo que yo he visto, pues... ¿Es políticos valientes enfrentando ese miedo? Pues, si alguien tiene necesidad de golpear la mesa y si alguien tiene necesidad de imponerse y si alguien tiene necesidad de reprimir, pues definitivamente que no es valiente. ¿Tú lo ves igual de los políticos un poco temerosos frente a estas obras? Yo creo que lo veo de nuevo en el tlatoani, en el absolutista. Es decir, finalmente yo, perdón, yo insisto siempre en la historia, venimos de dos tradiciones absolutistas autoritarias, ¿no? El absolutismo español y el tlatoani absolutista, el dictador. Nos fascina, fíjate que es contradictorio, pero primero nos fascina el poder. La votación, las últimas lecciones, nos gustan los caudillos, nos gustan los que nos gritan. Creo que en ese sentido todas las sociedades buscan un liderazgo. Pero no, yo pienso que no tan autoritario. Yo creo que aquí no hay, este miedo que plantea, pues es el miedo a no, cuando uno se agacha, si eso no se ha agachado. Pero el régimen político, entonces, sí actuó para eso. Claro, ha creado toda una cultura. Tenemos políticos cada vez menos valientes, menos enfrentadores, en proporción. Lo están matando, ¿no? Por eso. Yo insisto, hay toda una cultura política en México que además nos han vendido a los mexicanos. Nos vendieron la idea de que la política es cochina, que es sucia y cochina. Y los mexicanos la compramos, cuando eso no es cierto. Segundo, nos vendieron la idea de que cuando se llega al poder, se puede ejercer el poder con criterio patrimonial. Y eso tampoco es cierto. Pero la compramos los mexicanos. Y tercero, nos vendieron la idea de que cuando se llega al poder, se puede abusar del poder. Es más, se abusa del poder. Y eso tampoco es cierto, caray. En una verdadera democracia hacia la que aspiramos y que no vivimos, ¿no? Ahí está, en una verdadera democracia. Entonces, ahí está el punto. Te tomo esa ola y les pregunto a los dos. El nuevo gobierno que recién regresa como institución, ¿cómo lo ven? ¿Con qué ánimos viene? ¿Viene con un ánimo igual que hace rato comentabas de generar una percepción de temor? Con ese prismo que nos educó así y que además ejerció la represión y el asesinato para eliminar al contrincante. Yo creo que de alguna manera sigue en la misma línea de este autoritarismo, ¿no? Con las sutilezas de un momento en que todos lo sabemos en el momento. O sea, hoy es aparentemente más cuidado todo, aún con todos los desaseos que hay. Pero finalmente el poder y el sistema político sigue siendo el mismo. Sigue siendo la falta de democracia, sigue siendo la falta de participación política, sigue siendo la falta de claridad. Tú ves todo este problema de corrupción sigue latente. ¿Podemos ver ejemplos entonces de nuevos asesinatos? Mira, yo veo que... Yo quisiera ver a este nuevo gobierno como un gobierno reformador. Quisiera verlo. No lo veo. ¿Por qué una golondrina no hace verano? Y entonces la detención del Vester Gordillo ofrecía una grandísima oportunidad para iniciar realmente toda una campaña, todo un combate contra la corrupción en este país. Y ese podía haber sido el inicio de un proceso para combatir la corrupción en este país. Desgraciadamente la realidad nos dice que en México nadie va a la cárcel por corrupto. En México se va por traición. No por corrupto. No es cierto. ¿Por qué esa clase política fue la misma que nunca se fue? ¿Que sigue ahí? No, es todo un estilo, yo vuelvo a insistir. O sea, es un estilo donde lo que se trata es de controlar y entonces tú te saliste del huacal. Te pongo en orden. ¿Sí? Pero no es por corrupto. Ahorita la pregunta es... A ver, ya detuvieron a la profesora el Vester Gordillo y ya detuvieron, reaprendieron a el Chapo Guzmán. Son dos mensajes fabulosos. Uno para la corrupción organizada y otro para el crimen organizado. Oye, me aventé este tiro. ¿Tú crees que no me lo aviento con cualquiera? Es un mensaje bárbaro de poder. Que qué bueno. O sea, yo aplaudo el que se hayan tomado esas decisiones. Lo que no aplaudo es que no sean el inicio de todo un proceso de reformación del Estado mexicano. No sé si me explica. Claro, claro, claro. Sino nomás de consolidación de un estilo del poder. Que pasa por combatir la impunidad, ¿no? Y hay una impunidad, una alta impunidad en los crímenes no resueltos contra políticos asesinados. Así es. Yo creo que justamente ahí es donde se da la perfección, ¿no? Yo decía en uno de los libros, que el crimen político está como el monje loco. Nadie sabe, nadie supo, ¿no? Y justamente se convierte en un crimen perfecto, ¿no? Porque por un lado se sueltan todos los rumores. Yo estoy convencido que el chiste político no lo inventa el pueblo como se dice, sino lo inventan los intelectuales. Que el propio poder tiene gente que le está haciendo chistes, que está corriendo. Y que tiene su razón de verdad, ¿no? Y correr de rumores. Hay un vínculo de poder que está inmerso en la corrupción. Y en la corrupción, cuando hablas del crimen, yo lo pongo dentro de la corrupción. Porque justamente es, si no te aguantas la caricia del tesorero, te va el balazo. Es que es el poder, a final de cuentas, por el poder, ¿no? Sí, pero yo creo que, y ahorita lo mencioné, que una de las cosas que ha sucedido en cambio, o sea, ha cambiado, ha evolucionado este fenómeno, es de que la corrupción organizada, que es esencialmente lo que le hemos dado a llamar históricamente el sistema, que es todo un sistema de corrupción organizada, que actúa con criterios y prácticas similares a la mafia, hoy por hoy se entendió fácilmente, por lo mismo, con el crimen organizado. Y esto es el peor problema. Porque en estados donde precisamente sabemos que hay gran presencia de crimen organizado, es muy fácil que se lleve a cabo el crimen político y todo mundo crea que fue el crimen organizado. Pongo ejemplos, estados como Tamaulipas, ahora estados como Michoacán, estados como Sinaloa, donde es muy fácil porque ya hay un ambiente en donde si a alguien le pasa algo, todo mundo va a decir, fue el crimen organizado. Entonces, la clase política está marcando también una forma social, una forma de operar del crimen organizado. Al final de cuentas, la violencia es lo que prima y al final de cuentas, la corrupción también es lo que se vive. Tú acuérdate de la película El Padrino cuando dice El Padrino, I make him an offer he cannot refuse. O sea, le hice una oferta que no puede rechazar y esa siempre era. Me estás figurando una cúpula del poder político muy mafioso, es así. Pues así es México, por favor. Yo, cuando puse el ejemplo de Santana, pues está clarísimo, ¿no? Por favor. Literariamente rescatado. Ni en Foxilandia ni en Calderolandia dejamos de vivir este ambiente. Con ese estilo que tú dices, es imposible pensar que en algún momento se va a aclarar la muerte de Colosio, la muerte incluso accidental de don Manuel Cloutier. Sí, está enterrado. Está enterrado. Claro, eso ya está en una... El sistema ya lo aclaró. Sí, claro. No hablamos de las verdades oficiales. No, no, el problema no es que esté cerrado, no. Es que el problema, ¿cómo vas a documentar el crimen perfecto? ¿Son crímenes perfectos o no? Pero además... Para el Estado, para la... Pero además, cuando suceden estos crímenes perfectos, entre comillas, generan un ambiente de terror en la sociedad. Porque dicen, si a este le pasa eso, y entonces, ¿qué sucede? La gente se caña. Y el ambiente de impunidad también, ¿no? Es decir, si se asesinan un candidato presidencial, bueno, pues yo mato a mi vecino, y si no hicieron nada y no aclararon nada, pues... Mira, un ejemplo muy concreto cultural. Cuando Salinas hace el gran fraude de 88, a los pocos meses se estrena, se estrena después de 40 años, la película de la sombra del caudillo, ¿no? Y se permite, en todas las salas con gran animación, rojo amanecer. ¿Qué te está diciendo esas dos películas? Que el que se arrima, que fregas, ¿no? Que no hay cabida a otro, no hay más ruta que la nuestra, como ya los estalinistas. Mira, yo me remito al sentido de oportunidad. Maquillo muere exactamente cuando empieza la discusión de legislativa de la reforma política, de la reforma electoral. Es decir, se entra al proceso de la reforma política legislativa, proceso legislativo, ya sin Maquillo. Yo pregunto si el resultado de esa reforma política en el sexenio salinista hubiese sido el mismo, con Maquillo vivo o sin Maquillo. Es decir, porque mi padre me lo decía. Manuel, el chiste de esto es la mancuerna, me decía. Es decir, yo ejerzo presión, decía él. Don Luis, dialoga y avanzamos. Pero no puede ser nomás el diálogo ni nomás la presión. Se necesitan las dos. Ahí está la pregunta, ¿qué hay más allá de los asesinatos políticos? Es decir, no solo elimino o me quito de alguien de encima, ¿no? Hay más allá, es una corriente, un partido, una persona, ciertos movimientos. No dejar abrirse a una... Creo que la idea de mucha gente es que este país tenga que democratizarse. Y mientras esté un poco lo que decías al principio, un fracaso en la política es la muerte. Entonces, este país no puede democratizarse, no puede abrirse a la participación mientras existen estos temores, mientras existen estos controles, mientras exista esta omnipotencia. Porque además, de repente, te hacen creer, y a lo mejor sí es así, que están en todas partes. Hoy se cumplen, en este año se cumplen 20 años del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Y 25 del de Maquillo este año. 20 también en el de Ruiz Massimo. Si hay un riesgo latente de nuevos asesinatos, ¿cómo debemos ahora reaccionar frente a esos asesinatos como sociedad? Ser más rigurosos, por ejemplo, como medios de comunicación. ¿Cómo deben de actuar los políticos? ¿Cuáles serían, para concluir, esas lecturas hoy importantes que tenemos que ver como sociedad civil? Es que insisto que no hay nada nuevo, que no hay un regreso de nada. O sea, cuando piensas, hace unos, no sé, 3, 4 años, asesinan al candidato en Tamaulipas. O sea, y no está el PRI en el poder federal. Cuando piensas todo esto, es decir, yo creo que hay, yo no dejo de involucrar a la sociedad. La sociedad, es decir, hay una clase política miserable, pero también es una sociedad miserable, y es muy fuerte decirlo. Pero a la sociedad tampoco le importa. La sociedad ha dejado crecer, ha dejado crecer estos monstruos. Se ha creído esta idea que justamente se llama, de repente tú conoces, me tocó ver muy de cerca, todo el ingreso del PRD al poder. Y me tocó ver cómo estos luchadores sociales, de verdad, grandes luchadores como Rosario Robles, que era una mujer entronada, izquierda, radical, termina corrompiéndose de una manera brutal. Entonces, esta, y eran gente que venía de la sociedad. Rosario era una profesora universitaria, muy decente, muy luchadora, muy trabajadora, muy estudiosa, y de repente se cometen un monstruo. Es como lo que dices, les das poder a esos chaparros y mira lo que hacen. Y déjame darte un dato más. Ahorita ya que tú tocas el caso de la izquierda mexicana, curiosamente han sido los peores. Le das poder a un izquierdista y se le olvida todo por lo que luchó. Por eso cuando a mi padre en una ocasión, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, estaba dando una conferencia, alguien le dice, ingeniero, pero es que usted es burgués. Y voltea a Maquib y le dice, ¿y qué será peor, muchacho? ¿Ser burgués o aspirante a burgués? Porque el problema de la izquierda mexicana es que todos son aspirantes a burgueses. Es decir, no más agarran poder y se convierten peor que nadie. Porque son finalmente rábanos. Son rojos por fuera, blancos por dentro. Este silencio cómplice de la clase política y de la sociedad también pasa por la percepción de ellos que se maten, ¿no? No es que a Colosio lo mataron los mismos que están dentro del poder, ¿no? O el presidente en turno, fulano de tal. Pero hay un miedo también. Es decir, pero hay una percepción también falsa de que la clase política es la que se está matando y a nosotros no nos importa. Pero eso es el ambiente que se quiere crear. O sea, si la política es cochina, como nos lo ha vendido el régimen, que insisto, no lo es. La política es la actividad que busca el bien de la comunidad. Todos deberíamos de estar buscando el bien de nuestra comunidad. Entonces, la política no es cochina. Pero si nos venden una idea de política cochina, es precisamente para que no te metas para ellos seguir haciendo sus cochinadas. Entonces, hay toda una intención de crear ese ambiente para que no te metas. Además, hay la intención de crearte miedo para que tampoco te metas. Y en alguna medida, con todo respeto a tu comentario, doctor, yo creo que hay ambientes de terror en donde la manera que se sobrevive precisamente, con todo respeto, es haciéndose un pendejo. Sí, sí, por supuesto. Sí, no, por supuesto. Por eso digo que el problema es un problema de la sociedad. Es instinto de sobrevivencia. Sí, sí, sí. Sí me gustaría, Manuel, que nos pudieras ayudar con concluir sobre lo que decía hace rato. Es decir, qué advertencias estarías tú viendo ahora con este nuevo regreso del PRI. Insisto, porque se cumplen 20 años del asesinato de Colosio. Y la maravilla de la historia es que se cumple un aniversario más con el regreso del PRI. Podría ser una muy buena oportunidad para resarcir esos daños. Lo que me preocupa a mí mucho del regreso del PRI, de las condiciones del regreso del PRI. Mira, en los últimos años, ya en la de plena decadencia del sistema PRIista, del PRI gobierno, como se le llamaba entonces, teníamos una oposición creciente y fortalecida y con un aura todavía de legitimidad. ¿Hoy qué tenemos? Regresa el PRI en una cultura del mismo PRI. Quiero insistir, o sea, nunca se fue. Pero ahora la oposición está aniquilada. El PAN se mimetizó con el PRI, no más que con una característica. Son brutos. Entonces, son una mala réplica del PRI. Por eso ganó el PRI. ¿Por qué? Porque si a la gente le ofreces imitación al mismo precio, pues compra original. ¿Sí? Pero bueno, entonces resulta que el PAN está desmoronado, está en total pudrición. ¿Sí? Así. Y la izquierda, también en alguna medida. Entonces, regresa el PRI sin oposición. Regresa el PRI sin contrapesos. Y eso no es bueno ni para el PRI. ¿Tú ves algún riesgo de algún político hoy, algún gobernador, quizás algún secretario, que pudiera estar en ese mismo riesgo si se sale del huacal ser ejecutado? Digo, para adelantarnos de una vez y este... Advertirlo. Sí. Sería muy extremo, pero a mí me pasó una cosa curiosísima. Te cuento rápido. Cuando aparece el periódico Reforma, me entrevistan para hacer sobre el libro del general de la mombilla. Y entonces yo comento que se ha superado todo esto, ingenuamente lo comento, y que ya no va a haber muertos en ese sexenio, que en todo caso habrá muertes políticas como la de Camacho. En ese momento lo digo en noviembre del 93. En marzo del 94 viene el asesinato de Colosio, viene el asesinato de Rismasier, viene el asesinato del Cardenal Posadas, vienen toda una serie de crímenes y Reforma cabeció habrá más muertes en ese sexenio. Sí. Yo quiero pensar que el autoritarismo actual va a tener controlado todo esto. Aquí hay el riesgo que decía Manuel de esta mezcolanza. Porque me dice que matan un periodista, no es el poder, son los... el crimen de la organización. O sea, aquí mataron al gobernador, al candidato gobernador de Tamaulipas, no fue el poder político, sino fue el crimen organizado. Aquí está tan fuerte ya este mezcla de poder, de crimen organizado y poder político que nunca ha estado desligado, yo creo, que también se corre ese riesgo. ¿Tú verías algún personaje? No, yo me regreso al tema del cautivador, el corruptor y el represor. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de llegar al represor si con el cautivador tienes. O no hay necesidad de llegar al represor si con el corruptor tienes. Por ejemplo, hoy en la oposición con el cautivador y con el corruptor tienes. No hay necesidad con la oposición de llegar a niveles de represión hoy. ya se mandó los mensajes a la corrupción organizada con la detención de la profesora. No hay necesidad de llegar a otro extremo, ya está mandado el mensaje y ya se mandó el mensaje en el crimen organizado con la detención de Chapo. Me parece que los crímenes han sido dentro de la cúpula misma que gobierna. Es decir, parece hasta donde se sabe que si en todo caso fue mandado a burto a matar a Colosio fue dentro de las mismas filas del poder. Lo decía ya Agustín hace rato cuando empezábamos este programa. Dijo, mientras hay control no hay asesinatos. Yo terminaría y concluiría con lo que dice también Manuel. Es decir, las condiciones siguen estando para haber asesinatos políticos. No se ha llegado a tal porque hay filtros entre comillas más blandos, ¿no? Hay control, vamos a llamarle. Digámoslo así. Pero hoy no es un asunto de historia, es un asunto real. El asesinato político está vigente. Siempre está vigente mientras no haya control. En la cultura del ejercicio del poder en México por supuesto que está vigente porque se ve impregnada de intolerancia, de autoritarismo y ya lo decíamos en mi opinión de complejo. Manuel, Agustín, muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes también muchas gracias por su compañía. Gracias. 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 Gracias.